Mi nombre es Oscar Castillo y este es mi proyecto lo conocen como Volki o algunos lo mencionan como Bochotet ya es un poco conocido en el medio y pues bueno la base de mi coche es un Volkswagen 1991 el cual pues bueno he hecho varias modificaciones a lo largo de este tiempo llevo con él aproximadamente 6 años y en 6 años pues es como lo he podido dejar algún me gustaría tener algunas otras modificaciones pero bueno lo vamos haciendo con un poco más de calma cuenta con suspensión de aire delantera trae plumas ajustables en la parte de atrás traigo rines Aset dos piezas en 18 pulgadas los faros bueno sus faros son de niebla en Gela trae su sus abatibles en original y pues lo he tratado de mantener lo más original posible en las piezas la puedo decir que el 90% o el 100% son piezas originales tanto Gela originales o de como salieron de fábrica bueno tengo algunas otras modificaciones que son la parte de adentro pues he podido cuando adquirí este Volkswagen estaba en un en un proceso muy pues medio deplorable y lo fuimos restaurando poco a poco la pintura y toda la oferatería la hizo Fabio es un amigo de Pine Quest y el color de que escogimos es un rojo candy y pues bueno este es el resultado de su trabajo y de lo bien hecho que ha funcionado en la parte de adentro de mi Volkswagen cuento con la modificación de un volante Nardi sus aditivos en BDO originales sus pedales son MP la palanca de velocidad es igual es MP el color de las vestiduras fue un color que me agradó mucho ya que hace una combinación perfecta con con el coche y es están forrados en en vinipiel cuento con un estéreo noventero que lo busqué y me costó muchísimo trabajo encontrarlo pero siempre fue uno de los de las cosas o iconos que me hubiera gustado tener en un en un carro y es un black panel de los primeros que salieron y pues bueno este este es su interior bueno en la parte de interior del cofre traemos lo que es este su fuente focal su capacitor su compresor su tanque la llanta de refacción es una llanta de Porsche en 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 rin 17 y pues bueno toda esta instalación de mi suspensión de aire y varias modificaciones las ha hecho un amigo que se llama Eduardo Mendoza y es el que me ha ayudado bastante a a modificarlo las modificaciones en mi motor son un poco sencillas traigo una caja larga en la parte de adentro del motor se cambiaron algunas piezas para darle un poquito más de empuje al coche y pues bueno la parte pues física fue el cambio de tolvas a empi sus cables taylor traigo un magneto en la parte interior del para poder este el encendido sea mucho más rápido y este su recuperador de aceite sus poleas cromadas y pues bueno este es mi mi motor algo sencillo pero bastante funcional me i i y i e i i i o i i i ¡Gracias! 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 ¡Gracias!